pongo un toque de la uña acá y ahí como que se despega pero no sé si está bien que la despegue así o qué bueno yo lo pruebo y después lo aviso ahí se está despegando más a ver voy a prender la luz aparentemente se está despegando del todo no sé si estará bien lo que estoy haciendo fíjense esto es lo que se despegó arriba salió una olor a pegamento así que bien no sé si hice bien o qué bueno ya estaba roto así que bueno voy a ver si logro sacar toda esta parte porque en teoría acá tenemos el flex donde supuestamente según yo esto debería debería de salir acá y ahí tendría que pegar la la pantalla así que bueno sigo más adelante y estaré mostrando bien por lo que estoy viendo voy a tener que sacar también estos tornillos son 1 2 3 4 5 6 tornillos aparentemente y al sacar vamos a ver la conexión la conexión del del flex así que bueno voy a ir sacando los tornillos bien ahí saqué todos los tornillos como verán y acá tenemos una baja de seguridad vamos a despegar y con la ayuda de un destornillador vamos a ver si lo podemos levantar bien ahí se levantó sin problema y acá tenemos la la conexión del flex en esto le voy a pedir que tengan mucho cuidado yo también lo voy a tener porque la verdad que es muy son cosas muy delicadas acá tenemos tipo una gran pita partecita negrita esa hay que hacer fuerza para arriba ahí como ven se salió y ya tenemos la posibilidad de acá incluso tenemos esta partecita que es para agarrar y ahí sale el flex y ahora lo único que tenemos que hacer es sacar lo que es la pantalla que está pegada en este caso voy a ayudar con un destornillador voy a ir despegando despacito tengo cuidado no va obviamente esto ya está roto ya no sirve pero bueno lo voy a tener cuidado bien como verán esto sería lo que es la parte de adelante del táctil y hacemos para atrás vamos a lograr que no se me trae nada más porque bueno dato importante acá acá tenemos lo que es la pantalla esta es como la pantalla del celular tenemos la pantalla y arriba el táctil el celular funciona de la misma forma esta parte hay que tener cuidado también porque o sea que no se ensucie nada más así que bien y después sacar todo lo que es este pegamento que trae arriba fíjense que este por lo menos en este caso va saliendo fácil pero bueno hay que tener un poquitito de paciencia nada más bien bien acá ya estoy con la pantalla en la mano este es el táctil que ya no sirve bien acá ya estoy con la con todo el equipo lo que hice es limpiar bien estos bordecitos sé que ahora voy a prender la luz estos bordecitos como verán estaban llenos de pegamento incluso ahí fíjense que quedó un poquito le recomiendo que que lo limpien bien incluso si le pueden pasar un trapito a la vuelta porque arriba de esta parte va a ir pegada la otra pantalla bien ahí quedó aparentemente limpia bien y acá estoy con la nueva pantalla esto la compré de Mercado Libre hoy estamos a 10 de noviembre si mal no recuerdo 10 de noviembre bueno no sé cuándo estaré subiendo el video pero hoy 10 de noviembre yo lo compré antes de ayer que era 7 eh si 7 hoy es 9 perdón eh me salió algo de 37 mil 38 mil pesos así que bueno vamos a probar el que está según el vendedor él dice que esta es mucho mejor ya que la que trae original es plástica puede ser porque bueno la verdad que yo a la vieja la doble un toque así se dobló esta la intentamos o sea como mover doblarla y se siente así como que es de vidrio bueno ahí lo que especifica es que esta viene de cristal o sea de vidrio supuestamente no se funde como la otra que la otra le funde lo que es el frío el calor yo igual de todos modos voy a tomar precauciones y le voy a le voy a meter un trapo arriba algo cosa que no le dé el sol a la intemperie de lleno directamente bien y bueno como les dije esta parte blanca es el pegamento que trae pensándolo bien voy a tratar primero de pegarlo porque veo que si la pongo voy a empezar a manipular tengo miedo que se me corta así que bueno voy a cambiar de opción lo que voy a hacer primero es pegarlo así que bueno a ver si puedo poner el teléfono así lo voy mostrando bien me viene un lugar más más cómodo estaba haciendo dentro del auto y era un poco incómodo bien como les dije anteriormente lo que voy a hacer es ir despegando todo acuérdense que esta es la parte de adentro esta sería la parte de afuera así que voy a ver donde encuentro bien salido la parte de adelante bien ahí despego me quede libre con la y bueno acá me encuentro con la parte de atrás bien voy a poner esta otra acá abajo como para que no se me manche nada por el estilo porque la gracia es que no quede manchado la parte de atrás acuérdense que la parte de adelante bien y lo que voy a hacer es sacar los los pegamentos que tienen acá o sea donde irían pegados en la pantalla así que le voy a sacar me salió y acá salió el otro pegamento ahora si hay que tener cuidado que no se pegue en ningún lado que en otro lado bien ahí quise pegar con el pegamento que trae original y no pude así que lo que voy a hacer es pegarlo con con una silicona chico la silicona de esta silicona liquida lo que voy a hacer es limpiar un poquito la pantalla y el tirajante quedó limpio bien y como le dije anteriormente lo que voy a hacer es ponerle silicona silicona así que bueno vamos a ver que tal queda con la silicona bien y otra vez medio procedimiento lo ponemos lo comodamos y ahí lo dejamos ahí lo vamos a un rato hasta que más o menos agarre el pegamento bien ahí ya le puse el pegamento y ahora lo que voy a proceder es a poner la la chapa que va acá termino de ponerlo el último tornillo y bueno ahí tenemos armado así que bueno vamos a seguir en el auto bien gente llegó la hora la verdad voy a poner en contacto la llave todavía no la armé todo no le puse en la carcasa pero de la misma ansiedad por así decirlo así que bueno vamos a probar a ver que tal uy ya me da miedo tocarlo no no puedo creer no puedo creer no puedo creer anda perfecto gente anda perfecto anda perfecto anda perfecto voy a cambiar el el lenguaje español no no lo puedo creer gente 100% recomendable bueno hasta ahora 100% recomendable voy a ver todas las las otras opciones igual si siguen andando bien la verdad que ya no me acuerdo ni que tenía como para configuración de perfil perfil 1 perfil 2 perfil 3 la verdad que no configuración pantalla iluminación la radio vamos a ver si anda la radio si ahí se escucha lo corte porque tengo mío que después me me corto en el video por derecho a autor y todo eso pero gente les digo la verdad 100% recomendable ahora lo que voy a hacer es armar todo completo les sigo mostrando bien gente luego la verdad estoy súper contento porque hace mucho 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 que andaba no le podía cambiar el como el sistema este bueno la pantalla y la verdad que bueno obviamente me animé a hacerlo porque si se rompía se iba a romper algo ya estaba roto pero estoy súper súper contento gente les digo la verdad súper contento súper contento gente les digo la verdad quedó perfecto perfecto listo gente espero que les haya servido les haya gustado el video si fue así les invito a que le den me gusta que compartan el video y obviamente si se pueden suscribir un golazo ya que así me ayudarán a subir más contenido de este tipo ya sea de Peugeot de otro vehículo u otras cosas electricidad pero la verdad que bueno terminé súper contento porque era algo que que te enloquecía a veces el que tiene Peugeot y tiene o sea sí el que tiene Peugeot sería y tiene este problema de la pantalla me vas a ver entender gracias gente hasta el próximo video ¡Gracias!